Mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el PICNT y la Secretaría de Género invita a la conferencia de prensa a las 8 de la mañana a oír su propuesta y proclama por nuestro día. A partir de las 17 y 30 nos concentramos en 18 y Río Negro para partir rumbo a la esplanada de la universidad junto con todas las organizaciones sociales, porque es en lucha y en la calle que defendemos nuestros derechos. La violencia la paramos entre todos.